La verdad que para mí es un orgullo que esta sea la cuarta sesión en mi gestión. Digamos, en la provincia tomo toda la gestión. La de la Dirección Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad, en la que estuve los primeros años del año pasado, y en esta como ministra. Porque ustedes venían de una pandemia en la que no se venían encontrando, en la que después empezaron a verse las caras por Zoom y a tomar algunas decisiones, y nos habíamos comprometido a encontrarnos y a garantizar las cuatro sesiones anuales. Y la verdad que el año pasado hicimos tres, y nos pareció que había sido muy importante que por lo menos hubiéramos concretado esas. Esperamos a este año poder encontrarnos las cuatro, que mañana cuando termine la jornada podamos tener ya el lugar de la próxima asamblea. Y la fecha, si nosotras nos encontramos, no sé, en mayo, en agosto y en noviembre, podemos, antes de terminar la gestión, tener las cuatro sesiones del Consejo del Año. Además celebro el trabajo que se dieron el año pasado, la posibilidad de conformar las comisiones, de que las comisiones todas tuvieron proyectos, de que hubo avances, y que a los que no hubo avance hay que hacerle seguimiento para lograr que se cumplan. Tenemos que ir evaluando lo que nos vamos proponiendo para ir logrando que se cumplan nuestras metas. Así como el Intendente Gaiman nos decía que está trabajando para una ciudad cada vez más inclusiva, ojalá todos podamos ir generando acciones donde las barreras vayan cayendo, las barreras no solamente físicas, sino también las barreras culturales, las barreras comunicacionales, que podamos ir desterrando la palabra inclusión para decir que es de todos y con todos en cada uno de los lugares que habitamos. Hoy y mañana tienen una agenda bastante movida con temas muy importantes, como tiene que ver qué hacer y qué espacios ofrecerles a las personas con discapacidad mayor de 18 años cuando ya no están escolarizados. Ustedes, las ONG, tienen muchas experiencias de trabajo a partir de asociativismo, de empresas sociales, de talleres productivos, si hay que profundizarlos, y para eso tenemos que estar el Estado acompañando y me parece importante que lo prioricemos porque hay todo un cambio también en la educación que si no esos jóvenes quedan sin herramientas para poder continuar con una vida autónoma. Gracias. 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 Gracias.